Bueno chicos, varias veces tenías que hacer un video, entonces aquí vamos Hoy voy a hablar de este tipo de cosas porque me parecía la única idea Pero la verdad, o sea, me parecía algo que podía hablar sobre Podía simplemente expresar, y podía hacerlo de video Y podía hacer un rol pequeño para rellenar un poco entre los videos que tengo antes Tipo los que hay como ahora, en estos momentos Y la animación, o sea, tipo ponerlo en el medio para rellenar Para que no haya tanto aburrimiento en mi canal Entonces, eso, empecemos Alguna vez estabas en tu habitación, tipo jugando un juego que te gusta mucho Pero la verdad, es un poco difícil Y entonces lo dices en pos alta ¡Wow! Este juego es muy difícil Entonces, de pronto, aparece un portal tridimensional Que literalmente abre una especie de agujero negro O brecha, o, ema, qué sé yo, agujero, espacio y tiempo En el medio de tu habitación, o atrás tuyo Entonces, viene un chabón de eso Y dice, pero, entonces, ¿por qué lo estás jugando? Eso es literalmente el problema que tengo Algunas veces nada más Y es muy estúpidamente, bueno, frustrante Porque la verdad, hay gente que simplemente, por ejemplo, dice Emma, ¿qué otro ejemplo puedo dar? Hay un video que es extremadamente frustrante Y que lo quiero ver porque nunca, nunca vi este tipo de video Por ejemplo, yo estaba viendo un video, ¿no? Y entonces viene un alien, qué sé yo, un cualquiera Un chabón, ni una chabona, o una chabona, no sé Y entonces es como que me dicen Che, ¿entonces por qué estás viendo el video, loco? Y es como que, what the fuck, me chupo un huevo, boludo Puedo ver el video si quiero y si lo odio Voy a verlo igual y me chupo un huevo, la verdad O sea, de verdad, no sé qué más decirte, boludo Porque en realidad, de todas formas La verdad, el videojuego, lo que sea O cualquier tipo de cosa que me esté diciendo Dios No está, tipo, protegido de toda crítica De que es frustrante, o es imposible O es algo que no se puede alcanzar Porque hay muchos videojuegos que son re difíciles Y que son re, re, re complicados Y son extremadamente más frustrantes Y que no deberían no resaltar de ninguna crítica de esa forma O sea, Metal Gear Solid 1 Y va Ultra Kill Qué sé yo Hay otros juegos que no creo que mencioné Pero, ahora uno tal vez no me acuerdo Pero son muy difíciles, sinceramente Son uno de los juegos más difíciles que he jugado en toda mi vida Continuamos con la otra cosa que odio mucho A ver si me ocurre una van a hacer videos Ok, ya ves, mucha gente diga que esto es irónico Porque literalmente soy youtuber con 100, 100 suscriptores más de 100 suscriptores Pero, verdad, me chupo un huevo Me chupo el pico, o sea, no me voy a hacer tanto O sea, aún no lo voy a tener que hacerlo Pero en algún momento lo voy a hacer Aún no lo voy a hacer Pero me chupo un huevo Entonces, esto es, básicamente Es cuando youtubers, tipo, literalmente le hacen un video a la persona que más los odia Y están como Ay, muestro el video del chabón Le doy crédito Todo Digo dónde está su canal de YouTube Digo dónde está su video Digo que me odia mucho Digo que no deberían hacer Ema Molestar Ema Insultar a esta persona Pero literalmente dejó toda su información O sea, no es como que Tipo, debería ser así No dejen ninguna información del video que están criticando Porque realmente la gente O sea, creo que la verdad No te lo estoy respetando, ¿sabes? Que no lo hagas No porque no querés Sino porque la verdad Es que admitís que estás enojado con el chico Y querés hacerle un video de hate Porque si os es el fandom Va a ser tu culpa No va a ser ninguna forma de detenerlo De que vos sabés De que todo el mundo Viera ese video Y va a hatearlo O sea, esa es la historia Completa De lo que va a pasar Con vos el chico Siguiente cosa que voy a ver Voy a ponerles el escenario Imagínense que están Ema en la calle Comiendo Una Una empanada De un restaurante Y entonces dicen Ah Para poder seguir Ema Con Qué lindo día Y Había un chabón Y le dice Azul Como Como un poquito molesto ¿No? Entonces Están como mirándolo Como una cosa rara Como que Como que hizo algo raro Porque literalmente ¿Quién va a hacer eso En vía pública En un En un restaurante Al lado de un restaurante Y se va Y es como que Vos lo hagas Hacia él Porque querés hablar con él Y entonces Le tocas el hombro Le agarras el hombro Y le das vuelta Y le decís Che ¿Qué te pasa? Y es como que Él dice So Esta gente Es insoportable Sinceramente O sea No se me ocurre Otro chiste así Pero es como que Toman cada oración Cada tipo de De palabra Y la convierte En algo insoportable Hasta que no puede ser Parado de ser exprimido Es como que O sea Qué insoportable ¿No? Porque puedes decir Cualquier cosa Y ellos te pueden trolear O sea Antes los troleos Eran como muy raros Que pasen seguramente Porque utilizaban A preparación Y utilizaban algo especial Ahora no Solo decís Una palabra Una frase Una oración O una palabra Que se yo Y te trolean Autógicamente O sea Es una caga de mierda Y ahora es Con lo fácil que es O sea Simplemente Tienes que encontrar Una palabra Como por ejemplo Que so O sea O sea Tienes que Tienes que preguntarle Una cosa So Y so Es zorra Y ya no me sale La historia Es re larga Hay como un meme entero En donde están como Zorra Y es insoportable Y es insoportable Porque realmente Esto pasa O sea Y eso Pero bueno Terminamos con el video Ok Entonces Ahora Lo que haremos Es terminar Este video Porque ya No se me ocurren Cosas que Audiar Pero sinceramente Fue divertido Entonces Espero que les haya gustado Todo el video Entonces Espero que se hayan Entretenido O Enfatizado En lo que yo siento Y tal vez Ustedes sientan lo mismo Entonces Gracias por ver el video Y la verdad Me costó mucho Subir el video Entonces Eso Suscribense Chau